Ella baila con mi rumba, su movimiento es como las olas del mar, Yemayá. Ella baila con mi rumba, su movimiento es como las olas del mar, Yemayá. Vaya Nils, como músico excelente percusionista, como ser humano excelente amigo, gracias mi brother, gracias de verdad por permitirme ser parte del colectivo de Timbaso, para mi es un placer como cantante poder aportar mis granitos de arena, y defender la música, la música nuestra, la música que tanto nos gusta. Sobre todo el CD que estamos grabando ahora, que me lo estoy gozando al máximo, y mi gente se los recomiendo, el CD está muy bueno, hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucho sabor, y hay muchas sorpresas, así que los invito ahora en el 2014 a una nueva aventura con Timbaso, no se van a arrepentir, de verdad que no, así que los esperamos. Que Dios me los bendiga a todos, y bueno nada, los quiero mucho, gracias. Gracias.